1, 2, 1, 2, 3, 6 Penelope, Penelope, Penelope Eres tú, esa chica tan bonita que me pone el corazón Penelope Eres tú, cuando te veo por la calle Se me enciende la inspiración Entonces se imagino en la habitación Entonces se imagino en la habitación ¡Vamos! Penelope, vosotros Penelope, Penelope Eres tú, esa chica tan bonita que me pone el corazón Penelope Eres tú, y el alucine va progresando Y te desviles como ese rey Entonces yo, me quito a jersey Entonces yo, me quito a jersey vosotros Eres tú, esa chica tan bonita que me pone el corazón Penelope Eres tú, eres tú Tanto te miro, te miro tanto Que ya no veo por dónde voy Hasta que encuentro Un arbolito, chubidubi, 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 chubidubi Penelope, chubidubi, chubidubi, chubidubi ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Un arbolito, chubidubi, chubidubi